DJ Tauro Mix No mucho se deuda Yo soy muy fino, camino fino Yo no estoy casi, ya yo soy mío Pero vivo igual como viví en los noventa Lo único que cambia es que tengo un par de deuda Que te lo diga otro, te lo digo yo, eres un dick sucker, eres tremendo serido Yo no ando con bichote porque yo fui bichote y a ti se te ve que eres tremendo soplapos Hay un movimiento nuevo y somos nosotros, mira pa' acá cabrón te está haciendo el ciego Somos la evolución, te cambiamos el juego, te molesta ver como brillo cuando llego Y si quiero machucarla que quiero me la llevo, ando suelto por ahí socio o a nadie le debo Se te cae papi, te cambiamos el juego, a tu película le doy estrape y te prendo el fuego Sé que te molesta mi presencia cuando llego, te pones encima de ti, te pones inversiones Y ese es el booty que mata, es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta, la llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta La chica es nudo, el más baby no sale sin su rugel, yo soy su maldecio Ella mi perra y la puta, el mami mueve esa cola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias, todas de carola, no se aceptan ni feas, ni placas, ni chumbas A todas tus amigas locas, a todos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder, mucha frontiajera sin dejarse ver Está súper culiao, así se mantiene la cosa, ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es la locura, y es calle pura, semidernura, una locura Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve Tienes vida envidiosa porque está poderosa, independiente y con eso cosas Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve Y es seguro y que mata, tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, se vive la música que anda Y entre copas, profeta como Mahoma, toda la noche de espaldas pa' la pared la flaca Se nos puso vampira y le dimos estaca Y de lejito como susurro, le tienen los curros Si solo es pa' churro, va adentro lo escurro El gato ese burro, sabe que soy el duro Me lo llevo a pasar si me aburro Por eso nadie toca, me gusta el doble turno a la biloca Sobrenatural, el talento de la boca Te envuelvo y te quedas en coca Tras pipitas, pinta y te reto Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr Te pillamos y te prendemos rrr, te sacamos de cara rrr Y en la disco que avisen todos los perros Porque las perras dicen que esto está carca Andamos sembrando el terror, te pillamos y te prendemos rrr Te sacamos de cara rrr Y en la disco que avisen todos los perros Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique Es Drácula, guay, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un flasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo, sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueldes como quiero, porque ya tienes amigos Ese es Rimi, doble Uyambi, guay, el de los tiques, como falo, mi se Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueldes como quiero, porque ya tienes amigos Ese es Rimi, doble Uyambi, el de los tiques, hueca, eco Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice El peje gordo, hace que rompan la suela Tienes son, doble Uyambi, el de los tiques, huele al día que le duela Que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guiales salen a París Tú con el ratatata, yo con el puya puya, tú Toca tu rodilla, yo agarro tu cintura Tu cara de traviesa, me la ta poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata, bien chula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda No, que aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda No, que esto es pura fricción Yo sé que tú querías rumba La plena retumba Y hoy voy a darte tu tunda Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guiales salen a París Ya vamos 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 a ver ya Que ya nos vamos a matar Dame la tanda, me voy de casa Esa vida es una tanda, por la canta me suelta Llego a la bici y veo mucho revuelta Tiene mi corte, fina para el perreo Dominando de resistencia Que la gente de aquí está igual Si la mami te lo que, no quiero ser molida Es tu cuerpo, pero bien, bien lento Andalo loco con el copo, buen, buen Si no tienes amiga, cerro tu día, lo siento Dale mami, que lo que, no quiero ser molida Es tu cuerpo, pero bien, bien lento Andalo loco con el copo, buen, buen Si no tienes amiga, cerro tu día, lo siento Me voy de cacería Hoy sí que la cata tan encendía Buscando cual de toa ella se pía Para con esa jugada me la fría Me voy de cacería Hoy sí que la cata tan encendía Buscando cual de toa ella se pía Para con esa jugada me la fría Me voy de cacería Hoy sí que la cata por el verso la jalo Y enseguida el grano Hoy sí que vengo zafao para el grano Vinimos a meterle pesao Virao de lado Dale mami pa la esquina a caramelao Que ese jote brotao Me tiene activao Los dos en los culos ando uñando camuflaao Ignorando lo que siempre me han envidiao Bailotemos en la de nosotros sin cuidado Por con que hablen a la larga piden caca Por eso le soy pichón Y estoy pendiente a mi gata y el parizón Sube el reggaetón Te vuelvo a buscón en el microfón Serteándote pa' pillarte en un rincón Mami llegó tu brava a formarle rumbo Dj sube el reggaetón Bailemos toda la noche bebé Bailemos hasta el amanecer Mami llegó tu brava a formarle rumbo Dj sube el reggaetón Bailemos toda la noche bebé Bailemos hasta el amanecer Vamo a dejarnos de baño y quitarle el sandungueo Si yo se enoje Mi amor y no tengo tu querer Nadie te ama como lo hago yo Dime lo que pasa entre tú y yo Quiero saber cuál es la razón Que no tienes tan a la botón Mi restaurador no tenemos comunicación Yo me despido por día Cuando salimos siempre hay una pelea Cuando te abrazo sé que no merece Será el amor que el traidor nos marea Solo yo sé que hay un cambio en día Cuéntame, cuéntame ya ¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor y no tengo tu piel Cuéntame, cuéntame ya ¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor y no tengo tu piel Niña fue el niño de los aspectos malos Sacó a Jóviga aunque me la muera por el criminal Llera al hijo que en alto promedio Tengan para el crado Tira la impresión de bomba Tómica que nos está matando Barricas de ríos son la calle que está acompañando Valiscorio bajadero del flujo que la castigó No se duerman sus vendas fuera, por la orilla de la rena Que donde el agua está serena, vuelven las pirañas Mejor la ando solo, la pago solo Y no confío en nadie más que en el metal que cargo solo Chanke, saca los culetes, no fuimos al garete Nelly, saca los culetes, no fuimos al garete Tommy, saca los culetes, no fuimos al garete Luni, saca los culetes Dj, Dauro Mix Rimo, mátalo con flow, suénalo en la disco y tírame el demo Se activaron mis canciones, no creen en perdón Suelta bala que ríe y tírame el demo Rimo, mátalo con flow, suénalo en la disco y tírame el demo Se activaron mis canciones, no creen en perdón Suelta bala que ríe y tírame el demo Un salgo para el calle más fino y elegante Fino y elegante Su dueño de la carretera en el volante ¿Por qué? Estoy fino y elegante Tranquilita Cojo por mi como a circuita Llegamos a la disco Y me quedo rico Y el futuro está escrita Cualquiera se pierde Con tanta rebelde Y yo con lo verde Te apuesto a lo que sea Que cuando levante Porque Estoy fino y elegante La nuca llena y la disco llena es soltera La manco que te ando Estoy seguro Seguro que voy a esconder lo que ando buscándose El bajo de la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré Está con los reales, no hay nadie visuales Me está pergando con los movimientos ilegales Como arresto especiales Te vas conmigo dale Tu compromiso nena sentimiento dale La cabeza que está soltera Uno le trae buena suerte Se convierte en tus amigas Hasta la muerte Y dirán que uno le dé cariño Y castigo más fuerte Más fuerte Que no lo suerte Que no lo suerte Mi obligación La cigarrante Porque todo lo tuyo Si te doy Que la noche es larga Que conmigo vas a terminarla Que conmigo vas a terminarla Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Voy a pillaras Como ladies Y lo juro Hoy me la llevo Vamos a meterle Vamos a matar suelo Por sonrierte Tengo en la weka en mi bolsillo Y ando con lo que son con mi gente Estoy contento voy pompeado Y muchas canta de frente Quem más se puede impedirle En una noche El sabor tan caliente Voy a sonrierte Ella quiere que me suerte Que la suerte ¿Que la agarre fuerte? La noche está ardiente, dime si te gusta lo que sientes O por color de mente, lo que tu amiga está pendiente Así es el ambiente, dale que le voy a meter al diente Voy con mi flow, con mi tumbao, con el ritmo reggaeton Super activao, caminando como quiero, con mi chero Y como bien afuera, toda la cajita de adelante al suelo Voy con mi flow, con mi tumbao, con el ritmo reggaeton Super activao, caminando como quiero, con mi chero Y como bien afuera, toda la cajita de adelante al suelo Voy sonriente, tengo una vaca en mi bolsillo Y ando con los que son con mi gente Estoy contento, voy pompeao, hay muchas gatas de frente ¿Qué más se puede pedir en una noche el agua tan caliente? Voy sonriente, ella quiere que me suelte DJ Automix La noche está ardiente, dime si te gusta lo que sientes O por color de mente, lo que tu amiga está pendiente Así es el ambiente, dale que le voy a meter al diente ¡Gracias de la noche! ¡Gracias de la noche! ¡Gracias de la noche! Gracias por ver el video